El público conocimiento de lo que ha surgido ya días atrás en lo que hace lo que es el departamento San Javier, San Alberto. Ahora hemos tenido unos casos en el departamento de Rezo de Agundo, más de todo en Villa del Rosario. Otros en el departamento de Marjo Juárez, al sur del departamento que es en área. Y bueno, en realidad por ahí a veces sabemos que la mayor parte de las personas con el COVID, nos la teníamos en el ámbar, que es todo Buenos Aires. Y bueno, el día pasado, el viernes pasado se hizo una reunión para fortalecer el tema de control, en donde se dio cuenta de aquellas personas que están viniendo de zona roja. Y bueno, ya en el día de hoy por parte del municipio, lo que se ha previsto a través del COES, que van a tomar cartas en los controles con la empresa, que no han entendido eso, aquellos transportistas que nosotros tenemos que van constantemente a la provincia de Buenos Aires, de distintos lugares. Y bueno, esto usted sabe bien que no se puede alertar cuando lo tenés, lo podés traer como asintomático y depositarlo en la misma ciudad donde vos estás y eso esparcirse por todo. Es decir, es algo que ya no lo podemos detener y lo podemos detectar tan fácilmente. Podemos ser asintomáticos y a posterior tener este síntoma de COVID. ¿Se debiera exigir a los choferes que hagan la cuarentena cada vez que viajan a Buenos Aires? ¿Este debía ser el mecanismo? Y sí, debía ser así con una renovación del personal que va viajando. Es decir, porque en realidad vos tenés necesidad de 14 días como para poder detectarlo, si está o no está. Por eso mismo yo creo que la Municipalidad ya tiene planificado sus controles y el diálogo con los distintos transportes para ver la mejor forma de que no tengamos presente nosotros en nuestra ciudad, ni en las inmediaciones, las localidades vecinas, en todo el departamento, la presencia de este COVID. Sería fundamental contar con una playa de transferencia para que todo se circunscriba a ese lugar, ¿no? Y sería lo real. Sería lo real y sería lo necesario para que el camión, el transporte no ingrese. Tanto sea lo nuestro como el que viene un transportista de Buenos Aires, de un lugar de zona roja, puede ser Chaco y tiene que ingresar. Sabemos que los transportistas andan por toda la nación, en distintas provincias, en distintas provincias donde está hoy en día, que ya tienen algunos casos. Y bueno, tener la descarga y la carga fuera del egidio, urbano, como quien dice. Gracias. Gracias.